Mira su cronómetro, la Verne, la orden, a la que Vidal juegue con varias señoras y señores. Allí estaba el despeje de Schiavi, que vuelve como primer marcador central. Allí estaba devolviendo el jugador Velázquez. Tuzio está jugando sobre el sector derecho, tal cual lo habían manifestado. Allí venía Montserrat, mediocampista. Ya les va a decir las posiciones o confirmarlas nuestro comentarista Fernando Bassini. Aquí está precisamente Tuzio. Allí estaba metiendo Tuzio, intentaba el jugador Vidal. Quiere empujar desde atrás. Batión, que es otro de los mediocampistas. Por allí aparece Rodríguez. Allí va Rodríguez, 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 Rodríguez. Pica esa pelota. Está solo para entrarle Farid. Se lo estaba perdiendo el remate. Gol, Vidal. Gol. Gol. De Independiente. No habíamos llegado los 40 segundos. Y le hacen el primer gol a Boca en este campeonato. Lo hace el PBC. Se lo estaba morfando Farías. Y concreta Patricio Vidal. Este 1 a 0 de Independiente. Frente a Boca. Independiente armó bien la jugada. Patricio Rodríguez ahí rompe la primera línea. Farías hace una buena maniobra. Que obliga a dos defensores de Boca a que se choquen. Cuando van a marcar a Farías. Se produce el error. Sale Schiavi primero. Llegan los otros dos para cerrar la posición. E impedirle la definición a Farías. Y ese choque es el que termina dejándole el remate a Vidal. Sí, a los 14. Hizo su presentación. Independiente. Gana por un a 0 por allí. Aparece el Tecla. Llega el Tecla. Va el Tecla. Qué bien la hizo. A ver cómo la termina Sosa. Se queda a mitad de camino. Buena recuperación del lateral derecho. Rodríguez. Allí va Rodríguez. Es el único que está pisando en área por adentro. Es el autor del único gol del partido. Estoy hablando de Vidal. El Tecla es el único que espera cerca del punto del penal. Allí viene. Epa, epa, epa. Dio la impresión de que hubo infracción. ¿No? De Ledesma. Cobró. Muy buen comienzo de Independiente. Manejando bien la pelota con criterio. Tratando de jugar ancho. Para abrir a Boca. Para que Boca le conceda algún espacio por donde ir progresando lentamente en el campo. Y sí, hay falta. Llega tarde Ledesma. Se anticipa. Llega antes a la pelota Fredes. Para que la pelota quede limpia. Hay dos hombres de Independiente en el arrugue de la barrera. Intentará Osvar. Allí va Ferreira. Golazo. Gol. 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 Gol de Independiente. Omar Daniel. Ferreira en 6'30. Independiente como visitante le está ganando a Boca por 2 a 0. Se sabe que Ferreira es un buen pateador. Se sabe que es capaz de sacar rédito de este tipo de acciones. Está tapado por los dos hombres de Independiente y Orión. Se corren. Y le pasó lo mismo que hace algunas fechas a Perata contra Riquelme. Cuando quiere volver ya no hay tiempo. La pelota va al palo de Orión. En el que estaba inicialmente el arquero de Boca. Todavía no apareció Román en el partido. Todavía no apareció Boca en el encuentro. El que sí apareció desde el comienzo es Independiente. Que se la regala a lo contrario. Por allí estaba apareciendo Herbes que trata de empujar también a Boca. Allí quiere, quiere, toca, no puede. Muy enchufados los jugadores de Independiente. Muy metidos en el partido. El despegue había sido del capitán de Independiente. Estoy hablando de Milito. Manotazo en la cara sin querer. Por eso le quiere pedir disculpas de Faria al flaco Schiavi. Aquí está lo que les contaba Marcelo Benedetto. El manotazo de Faria en la oreja a Schiavi. Atrás todavía está el jugador Caruso. Delante de ellos está Silva. Allí viene el centro para Silva. Que adquiere el Bernabuá de Schiavi. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Facundito! ¡Sí, Facundito! ¡Facundito ronca Aglia! ¡Casi en 13 minutos descuenta Boca! Ahora el partido está a 1-2. Se viene Boca que sigue buscando. Viene buscando Hervez. Por allí aparece Román. Va Román. Va Román. Va Román. Va Román. Se viene Gaúna Lugo. Gaúna Lugo. El pelotazo. Boca que busca la igualdad con Silva. Que quiere el primero. ¡Verázquez! Esa pelota no se fue. Vale, vale. Siga, siga. Intenta Fredes. Ahí está ganando Fredes. Va, Fredes. Va, Fredes. Está acompañando Vidal sobre el sector izquierdo. La pelota pasa por Rodríguez. Ya se viene acomodando Faría por adentro. Está pidiendo Monserrat. Viene Monserrat por el sector derecho. Este es Monserrat. Llega al centro de Monserrat. Mal hecho. Allí está Gaúna Lugo. Sigue Gaúna Lugo. Mirá que parezca el jugo con Román. Va una Lugo. El pelado que estaba esperando otra vez. La pelota pasada. Señoras y señores. Intentan otra vez. Allí viene el derechazo. ¡Bueno! Agustín, querido. Casi se la paraba. Patricito Vidal. Román también la estaba pidiendo allí. Estaba el toque de Román. Espera solo el pelado. Espera solo el pelado. Él despeja y va a insistir otra vez. Boca. Muy pasado para Román. Sin embargo, esto es peligroso para Independiente. Ahora sí. Independiente con la contra. A ver si la pueden lograr. A ver si tiene precisión. Allí se viene Patrón. Se viene Patrón. Pijó Faría. Prefiere jugar con Monserrat. Allí está Monserrat para Faría. El espejo había sido de Caruso. Sin embargo, sigue teniendo la pelota Independiente. Con quien con Fredes. Allí viene buscando también Rodríguez. Está Vidal en la media luna. Pero sin embargo, prefiere con Faría. Sobre el hombre le pegó. Así no, hermano. Tuzio intenta nuevamente Monserrat. Monserrat, 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 Monserrat. Vidal está en el área. Señoras y señores. Corresponde el tiro de esquina desde la derecha para Independiente. Ya lo veo ahí soñando a Tuzio que aparece por atrás. Velázquez quería. ¡Tuzio! Hubo infracción sobre Milito. El árbitro otorga muy bien la ley de la ventaja. Porque la jugada no era para amonestar. Señoras y señores. Faría se estaba soñando por adentro. Rodríguez lo va a ver. Lo tocaron desde atrás. No. El pito muy bien. El avernio al ladito. Al ladito. Y se llega. Sosa Silva ya está metido en el área. Está esperando Gauna luego por atrás. Qué mal le salen los centros a los jugadores de Boca. A ver. Y podemos discutir un rato largo. De todas maneras fue una muy buena jugada de Patricio Rodríguez. Un muy buen intento. Yo creo que hay falta. Se viene acompañando Ferraira. Rodríguez. Ahora. A propósito de esto que señalaba Titi. Y la participación que está teniendo ahora Patito Rodríguez. Qué lindo. Sí, muy bueno. Capaz de hacer esto. De resolver un mano a mano. De gambetearlo y de pasarlo. Y de salir en buenas condiciones. Si consigue ese pase adicional. Su juego va a mejorar todavía. Patión se mete en el área por atrás. El que está esperando. Es el jugador Farías. Ya viene el centro. El cabezazo. Gol. Gol. Independiente. De Independiente. En casi 33 minutos. Farías hace su primer gol con la camiseta roja. Independiente. Le está ganando a Boca. Por 3 a 1. Parece muy difícil que Independiente pueda hacerle un gol de pelota detenida a Boca. Porque hay mucha diferencia física. Porque Boca tiene mejores cabeceadores. Gran ejecución de Ferreira. Gran pegada de Ferreira. La pelota cae en el lugar justo. Y Farías con un anticipo fenomenal. Para vulnerar la marca de Caruso. Señoras y señores. Otra vez estaba esperando el remate. Silva. Luchando. Esquiabi. Esquiabi que viene a buscar. El pelado que intenta. Esquiabi que no podía. Que de pelote. Charmón el área de Independiente. Señoras y señores. Busca el descuento Boca. La pelota que estaba llegando para Caruso. Arriba. El arquero que quiere pero que no puede. Para mí la rozó el arquero. Falta. De las últimas oportunidades de este primer tiempo. Cuando estaba intentando. Era Román. Señoras y señores. El edema que viene acompañando. Silva. Es increíble. Es increíble. Y otra vez. Pasado. Centro. Me tiene en podrido con los centros pasados. Es increíble. La depresión que debe tener Riquelme. Porque él arma la jugada tan bien. Y se termina tan mal. Se viene. Se viene. Se viene. Intentando. Lugo falta ahí. Fredes sigue luchando. Fue falta. A Fredes. Llegará el centro de Sánchez. Miño. La pelota que la tiene Gaona. Lugo. Allí Román que quiere. Gol. 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 Es el quinto del partido. Sobre final del primer tiempo. Lo hizo Román. Por adentro la pide Farías. También estaba llegando el jugador Vidal. Rodríguez también sueña con hacer su gol. Rodríguez. Qué buena pelota puesta para Montserrat. El rebote hace que esto sea tiro de esquina. Desde la derecha. Se la afanan limpiamente. Ledesma se viene la contra. Y ahora veremos qué es lo que pasa. Había cerrado muy bien la posición el jugador Ferreira. Que fue el que le había robado esa pelota. Se viene Rodríguez. Se viene Rodríguez. Y el patito que viene ahí. Sofrente a Caruso. Sigue el patito que quiere ser un golazo. Quiere pero no puede. Montserrat era el que tenía la pelota. Y que Independiente le está ganando a Boca por 3 a 2. Señoras y señores. Allí venía otra vez la pared bien construida. Abajo quería pero no podía. En el remate el jugador Farías. Ledesma con Gaona. Lugo. Sigue y quiere. Quiere pero no puede. Falta de Gaona. Lugo es lo que sanciona el árbitro. Silva se está yendo a qué sector. Allí está Silva. Salió para buscarlo Velázquez. Que cometen infracciones. Y tiro libre que favorece a Boca. Silva Sosa está entrando por atrás. Roncal que también venía acompañando. La pelota del arquero. El arquero que quiere pero no puede. La quiere sacar y no puede. Gol. 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 ¡Qué boca! Y ahora el partido está 3 a 3. Ahí está el pie de Silva al que hacíamos referencia. Sí, adelantado. Perceptivo. Por milímetros. Román que sueña. Román que va. Gol. No, 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 no. Tiro de esquina. No, pero no gritó todo el estadio. Silva que lucha. Es que avi por atrás. Riquelme. Sí, se va a nada. Riquelme especula con que la barrera va a saltar. Efectivamente salta y pega en el taco de alguno de los componentes de la barrera. Si no era gol. No tenía maneras de llegar a Rodríguez. Para Román. Silva se frena porque estaba en posición adelantada. Señoras y señores. Chávez estaba pidiendo el centro. Silva también. Silva también. Silva también. Le dema que llega. Gol. Gol. De Boca. Sí, de Boca. Sí, de Poblito. Sí, de Ledesma. Boca estaba perdiendo 3 a 1. Boca está ganando 4 a 3. Boca vuelve a ser puntero del campeonato acompañando a Tigre. Boca 4. Independiente 3 en 30. Intenta. Llega al centro. El cabezazo por adentro. El remate que quiere pero no puede. Clarísimo. Se quiere, se quiere. Román. Allí va Román. Sigue Román. Se viene. Se venía Herbe. Señoras y señores. Por allí estaba metiendo el centro Rivero Román que quiere. Upa. Justito Tuzzi en ese cierre. El remate. Esto es para los chicos que alcanzan la pelota. No, ya está. Esta es una historia vieja. Me parece que podemos evolucionar. Sí. Cada vez se nota menos igual. No es que no se haga pero se hace con más disimulo. Por lo menos no desaparecen como antes. Pero ya está, ¿no? Ahí tiene un libre para Independiente. El que viene acomodando es Batión. A empatar o morir se viene Independiente. Mirá Lotuzio como cruza la mitad de la cancha. El ahora capitán ya que le dejó la cinta a Milito. ¿Qué hace? ¿Larga el Pucho que no puede? ¿Qué? ¿Qué? Se está subiendo, che. El operativo policial es muy grande hoy acá en la cancha de Boca. Señoras y señores. Independiente. Batión levanta la mano. Velázquez está delante de él. Tucho también está soñando. Marquero que sale. El despeje. Gol. Gol. Tecla otra vez. Gol. Gol. De Independiente. A empatar o morir. Y fue empate. Otra vez el tecla. Otra vez Ernesto Farías. El partido está a 4 a 4. Qué bien. Qué buena la pegada de Ferreira. Independiente que no tenía manera con la pelota en movimiento. De fabricar los espacios y llegar. Ya no tenía energías para sostener el ritmo del partido. Encuentra la pelota parada. Y frente a Boca otra vez. Una respuesta magnífica. Porque juega por el lado inesperado la pelota Ferreira. Meten la pelota para adentro. Y ahí aparece Farías en otro anticipo. Eso que habitualmente se define como olfato. Que es muy difícil de explicar. Pero que lo tiene Farías. Como antes. Ganándole a Caruso ahora para definir casi la línea del arco. Y poner un empate a un partido magnífico. Sigue el zurdo. Sigue el zurdo. Levantó la camisa el zurdo. Parra. Está esperando Farías también. Uy, 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 uy. Exacto. Qué bien Ferreira. No solo con la pelota parada. Con la pelota de movimiento. Se anima a Cristian Díaz. Le dice. Vamos, vamos. Que lo ganamos. Se viene la contra. Se viene la contra. Por allí estaba apareciendo Frede. Sigue Frede. ¿Qué hará Frede? Un partido para el recuerdo. Para la memoria. La tiene Sosa. Un pelado que quiere pero no puede. Por allí estaba apareciendo Chávez. El pelado. Uy, lo que se perdió. Jujo como central. Rechazó la pelota al pelado. No duerme. No duerme. No duerme hoy. Se pasó. Se pasó. El centro le quedó un poco atrás. Clarísima situación. En la era Falcione. El único que le hizo cuatro goles a Boca fue Godoy Cruz. El pelotazo es de Orión. Aparecía Mouche por el sector izquierdo. El que viene también apurando y queriendo era el jugador Roncagria. Junto a Sánchez Minho sobre la mitad, sobre la izquierda de aquel campo. Corría Faría. Señoras y señores. Se viene, se viene, se viene. Es el gol de triunfo de Independiente. Mira qué bien picada. Gol. 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 Un abrazo para el triunfo de Independiente, Farías, es otro de los que no va a dormir esta noche, notable, espectacular, brillante, señoras y señores, Independiente 5, Boca 4, el tecla otra vez, Faría no más. Un partido inolvidable, sencillamente un partido inolvidable, con cambios anímicos, futbolísticos, tácticos, llenos de virtudes, de errores, y con una figura indiscutida como la de Farías. En este tramo del partido, mano a mano marcó Boca, falló Schiavi y Farías, por la frialdad de un tipo con oficio, que entiende lo que va a hacer al área, en la bombonera, en el último minuto, para ganar un partido inolvidable 5 a 4. Un Independiente casi un ratito nada más, parecía acabado, porque no podía reaccionar, porque Boca lo ganaba con Solvenci, sin embargo, sacó respuestas de lugares impensados, y cierran un partido, insisto, inolvidable. Señoras y señores, Vidal puso a los 40 segundos del primer tiempo, el 1 a 0, después Ferreira, después Roncaglia, después apareció el tecla, después Ferreira en contra, después otra vez Roncaglia, después le des, y después dos veces el tecla, 9 goles para este clásico del fútbol argentino, que va a quedar en la memoria de muchos, por no decir de todos. 5 para Independiente, 4 para Boca. Ponto ahí, acompaña bien abierto a la derecha, Lucero Montenegro, y la pelota ya es Independiente, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, hacia toda la Argentina, están jugando Independiente, Quilmes. Sobre la ubicación de Nicolás López, pero ya la pelota es otra vez de Romero, está perfectamente habilitado, Sarmiento para el primero, enfrentó al arquero, así está, Sarmiento apuntó, disparó... ¡Gol! 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 Apareció el número 10, apareció Brian Sarmiento, un pase magnífico, del Chirola Romero, que es mal, que marcó Independiente, ni para adelante, ni para atrás, solo, solito y solo, Brian, Brian, sí, Sarmiento. Gana Quilmes, tercer gol en el torneo. Para el ex hombre Dolváis, Gilmes, uno, Independiente, cero, los 10 minutos del primer tiempo. Meloque la mete larga, espera Rianio, espera Rianio, espera Lucero, se da el empate de Bancuello, no, de Villalba, está habilitado y finalmente cierra con lo justo. Atento el zurdo, Lucas Suárez, marcando el ataque, tocando para quién, para Villalba, remata el zurdo, eleva el remate. Y el lateral que hace Valles, Rianio, mete Rianio, rebota en una mano, en una mano, no, fuera, fuera. Se la marcó Zilme, Ariel Zilme. Se la marcó afuera. Ah, pero está adentro. Si paro es penal. Claro, por eso yo me atrevía a decir penal. Y es brazo. Sí, sí, fue penal. Sí, sí. Si dieron el penal el otro día, con el mismo, claro, con el mismo criterio del penal. Muy cerca para Meguto del arco, defiende Quilme, le pega a Bancuello, la pelota rebota. A propósito de Cuesta, en este caso, sí va larga. Se ha llevado el arquero, Lucero, pide el penal. El árbitro dice que no, que no pasó nada. Ay, es tremendo, es tremendo el impacto. Casi de nocau, eh. Buena respuesta, insisto, de Independiente al gol, con algunas falencias defensivas, individuales y colectivas en su manera de interpretar. Pero claro que... Penal, eh. Cobró penal y a instancia de Zilme, otra vez. Es que me parece que Zilme, más que esta, le está marcando la anterior. Le dice, dejaste de probar. La orden de Cherique, que no hace invasión, marca. Se adelanta el arquero, allí va. Rodríguez por el empate. Rodríguez lo espera. Rodríguez. ¡Penal! ¡Gol! De Independiente. Le cruzó el remate de Zurda, inatajable. Se tiró al otro costado, el arquero, Dulcich. Lo empata al rojo. Ahora, a los 26 minutos del primer tiempo de penal y de Zurda. Y a cobrar, Diego Rodríguez dice que Independiente 1. Quilmes 1 en 26. Y Diego Rodríguez, de penal, el autor del gol. Con todas las certezas posibles le remató, eh. Se perfila el zurdo, mete Villalba. Espera Riaño, espera Lucero. Espera Riaño. El rival, remate del exombre de San Martín, de San Juan y Boca. De Brian Sarmiento. Centro del Rolfi. Busca a Lucero. No es conveniente achicar allí. Sarmiento, Sarmiento, Sarmiento a colocar. El iba, el remate. Este es Villalba. Domina Lucas Villalba. El remate de Beloc. Esto será saque de meta para Quilmes. A ver qué hace Adrián Schifo. El lindo pase para Romegro. Atento. Se queda con la pelota Diego Rodríguez. Pizzano. Pizzini que no llega. La pelota es controlada por el arquero Dulcic. Sigue Pizzini. Juega bien en el uno contra uno Pizzini. Busca el espacio. El Rolfi tiene una gana de pegar. El Rolfi abrió. Muy buena pelota para Pizzano. Se viene independiente. Pizzano, penal. Sí, penal, penal, penal. Sí, claro. Penal para Independiente. En el uno contra uno. Buscó desnivelar al mirón. Va para un lado. Y te engaña. El rojo va por la victoria para dar vuelta a esta historia. Esta noche es complicada, lluviosa. Allí va. Rodríguez se adelanta. Lo espera. Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente. Da vuelta un partido chivo, duro, complicado. En esta noche de sábado. Arriba el rojo. Otra vez de penal. Idéntica situación como en el primer lanzamiento. El goleador. ¿Quién te ha visto, Ruso? Diego Rodríguez. A los siete minutos del segundo tiempo. Independiente 2. Quilmes 1. Diego Rodríguez, el autor del gol. Atento, intercepta. Rompe, corta y juega Sebastián Martínez. Hasta allí llegó y perdió. Recuperó Manguello, que quedó lesionado. Se viene Pizano. Le va a pegar Pizano, eh. Pizano, 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 Pizano. Pizano, el arquero. ¡Gol, gol, 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 gol Ahí está el goleador, Claudio Rianio, con el arco a su merced. Oportunismo, olfato, goleador, vio. Independiente 3, Quilmes 1, a los 15 del segundo tiempo. Perfectamente habilitado Rianio, el autor del gol. Como le ocurrió con Olimpo, como le ocurrió contra Racing. Ahí va el fútbol, Mancuello, va, Mancuello, va. Vete, Mancuello, corre Pizano, está habilitado. Le va a ganar la cuerda a Pizano, Pizano, Pizano. Gol de Rianio, Pizano, Pizano, Pizano. Tapo el arquero, Dulce. Ahora sacando la pelota se vendrá Ojeda. Era Breitenmuch en la última intervención del partido. Rianio, Rianio, me quedó muy encima la pelota. La pelota es de Pizano y ahora de Mancuello. Se juntan los zurdos y este es Pizini y espere lo Villanueva. A ver, hace los Pizini. Qué lindo lo que había hecho Pizini. Viva el fútbol, pibe. Así da gusto venir a verlos. Corre Fernández, aguanta Cruz en el por el área. Va, Fernández, fue penal, sí, fue penal clarísimo. Penal para Quilmes. Cara a cara han quedado. Cruz en el con el arquero Rodríguez. Allí va. La orden de Echerique. Quilmes para achicar distancias. Cruzará. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! Pide en mano, ojo el pecho. De Belón, pide en mano, le jura y le perjura. Cruz en el, a Cime. A ver como el anterior le dice. Tiro de esquina para Quilmes. Arriba espera Carly. De milagro se salva el rojo que ahora de contra lo puede liquidar. Tiene la larga Pizzini. ¡Epa! En este noche, Echerique. No se complique la noche. Datos para analizar. Casi 40 minutos. Entro de Arnaldo González. Sacado de cabeza. Atento Riaño con la mano. Se la llevó a Zacarías. Está habilitado. Zacarías. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquilmes! A los 40 minutos del segundo tiempo. Un final soñado. Arrancó ganando Quilmes. Lo dio vuelta 3 a 1 independiente. Parecía la cosa juzgada. Pero apareció en el empilo con el final. El cierre. Es lindo el fútbol, de verdad. A los 40 minutos del segundo tiempo. El zurdo Jonathan Zacarías. Para que baile toda la noche. Para que se festeje con cerveza. Así en Quilmes. ¡Quilmes 3! Independiente 3.40 del segundo tiempo. No hubo mano de Zacarías. El autor del empate. Lluvia de goles. Lluvia de emociones. Va Pizzano. Y hay más. Pizzano. Domina Pizzano en el final. No los pueden parar. Viva el fútbol. Zurdito. Pizzano está habilitado. Riaño finalmente despeja el peligro. Atento retrocediendo el zurdo. Suárez. Lateral para Independiente en casi 42 minutos del segundo tiempo. Villalba. Vamos, vamos. ¿Quién es el ayudante que desesperado grita de Cuatrochi? Barriano. Mauricio López. Pizzini está habilitado. Va Pizzano. Pizzano. El partido sigue. 3 a 3. Digo, para cualquiera de los dos. Van Cuello. ¡Oh! Ahí Dulcich al córner. 43 minutos. Centro pasado. Sacaba de cabeza Fernández. La metía de cabeza. Ojeda. Riaño le quedaba a Pizzini. Y hay más. A ver. Para un lado, para otro. González. Sigue Arnaldo. No pueden parar. A la carrera Arnaldo González. Por afuera parecía Fernández libre. Pero cierra atento. Lo marca Suárez. Le muestra la salida. Y casi ofreciéndole la pelota. Va a encarar el cambio de ritmo. Magnífico Pizzano. Metió un centro. Espera a Riaño. Y devuelve la pelota al córner. Dos minutos y medio para el final de un partido que, créanme, no quiero que termine. Centro de Pizzano. ¡Hugo mano! 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 ¡Hugo! 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 De Independiente Riaño. En el final del partido, créanme, que había más. Me parece que hubo una mano, pero ¿a quién le importa? Si Riaño, con una acrobacia magnífica, la mete en el fondo del arco para que toque la red. Para que toquen los corazones del rojo que exploten de verdad. Créanme, hasta aquí el partido del campeonato. Estuvo de todo. Lluvia de goles, lluvia de emociones. Riaño da vuelta a la historia. Arriba el rojo. Independiente 4. Quilmes 3. A los 47 minutos, Riaño autor del gol. Y la desvió un jugador de Quilmes hacia atrás. Ahí no miró la pelota. Y que arriba la toma Riaño mientras va subiendo. Mientras va subiendo. No había completado el ascenso a la pelota. Golazo. La tomó bien arriba. Qué partido para los taquicárquicos, ¿no? Bueno, lo gritó Almirón. El único de los cuatro. Atención que va a cruzanar. Y corre el último. Respira, se grita y se celebra casi como un galo el rusito. Diego Rodríguez se queda. Creo que con la pelota de la victoria de Independiente. Una victoria trabajosa. Ha sucedido de todo. Aquí lo tuvo Quilmes en el final. Y aquí va Independiente para liquidar la historia de una noche magnífica de fútbol. Pizano. Habilitado Pizzini. No. Adelantado Pizzini. Se va a terminar el partido. Al cronómetro, al reloj. Le quedan 60 segundos. De un partido brillante, magnífico, electrizante. Aquí en el Libertadores de América. Se grita por Independiente. Que si termina, si termina peleando el campeonato. Se acordarán muchos de estos tres puntos. Que por momentos parecía un empate perdido. Al menos. Todo esto lo terminó. Va Martínez. Martínez. Rebota la pelota. Será de Rodríguez que evita el córner. Casi se pasa. Respiren y aguanten corazones. Viva el fútbol. Viva. Junto a la torre. Hacia toda la Argentina. Estamos viviendo de una noche repleta de fútbol. Así gritan los hinchas de Independiente. Ese es Rianio. El héroe de la noche. Se va a terminar el partido. Uno más. Uno más a esos tres. Montenegro. Libre Van Cuello. Libre Van Cuello. Libre Van Cuello. Montenegro. Libre Van Cuello. Montenegro. Gol de Van Cuello. Gol de Van Cuello. Gol. 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 Gol de Independiente en un partido no apto para cardíaco. Mancuello en un gran partido pone su gol. La cereza del postre. Se besa el escudo y grita que aquí Independiente va a ganar un partido inolvidable. Independiente 5. Quilmes 3 en el final del partido. La empujó Mancuello. Qué bueno todo. Un partido inolvidable de verdad. Y Mancuello ya con el arquero jugado, con un Quilmes vencido, hace esto. Hace esto. Con toda la frialdad posible, hace eso. Lo engaña el arquero, que intenta cubrir el arco y lo gambetea, lo elude. Y el arco a su merced. Es un partidazo. Quinto gol de Mancuello, pero además en la cuarta victoria consecutiva de Independiente no ocurría con el tolo gallego en el clausura 2010 que fueron 5. Ha terminado una noche en estos 5 años de fútbol para todos. Hemos tenido partidos importantes. Quizá este estará en el podio. Con esos 3 puntos Independiente queda ahí a una unidad de River, el líder del campeonato. 15 puntos para el rojo. En una noche que jamás olvidarán los que fueron testigos, presente, aquí en el Libertadores de América. Final de una noche magnífica de fútbol. La vivimos, la sentimos y más que nunca, más que nunca la disfrutamos. Independiente 5. Quilmes 3. Viva el fútbol que dure toda la noche, esta noche de fútbol.